¡Acción! En exclusiva para el Fabashic, Amar nos muestra el paso que inventó en sus vacaciones. ¿Se animan a probarlo? Estoy segura que este paso va a marcar tendencia. ¿Qué pasa? Eso estuvo genial. Sí, la verdad que Luna patina mucho mejor que antes. Pero no tan bien como Amar, ¿no? Nada que ver. Hola, Lulita. ¡Guau! Yo también te extrañé.